El teatro es magia, oficio y detrás de cada escena existe técnica, reflexión y atrevimiento. Todos los que amen el teatro o sientan expectativa por el arte de las tablas podrán presenciar una demostración magistral el miércoles 16 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El Teatro Tierra hará una demostración acerca de sus procesos, métodos y técnicas. Gente de teatro, público en general, están invitados e invitadas. La entrada es completamente gratis. ¡Gracias!